Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y es un honor para mí el poder atenderte. El planeta Mercurio va a estar en retrógrado desde el 27 de septiembre hasta el 18 de octubre. Y en esta lectura vamos a ver cómo te podría estar afectando y qué va a traer para ti este evento. Si quieres saber un poco más acerca de qué es Mercurio retrógrado, tengo un video preparado para ti. Puedes verlo ya, luego regresas a este video de nuevo. Le das clic aquí a la i y ahí te aparece el video qué es Mercurio retrógrado. O puedes esperarte hasta el final que también te va a aparecer aquí en la pantalla entonces el video. De ahí le das clic y lo puedes ver. Vamos a iniciar primero con cuál es el arcángel que te va a estar defendiendo durante este Mercurio retrógrado. ¿Y qué mensaje tiene para ti? A ver, te sale el arcángel Gabriel con la carta del 6 de bastos. ¡Yes, Piscis! Esto te habla de éxitos, triunfos, reconocimientos. Te dice felicidades. Has hecho un gran trabajo. Esas van a ser las frases que van a estar alrededor de tu vida durante este periodo de Mercurio retrógrado. Y también con esto te está indicando de que podría ser el momento para hacer alguna revisión de tu vida, tus proyectos, tu carrera y qué es lo que quieres hacer de ahora en adelante. Un momento para planificar y después entonces dirigirte hacia una nueva etapa en tu vida. Para algunos de ustedes también con esta carta del 6 de bastos te hablan de que pueden venir premios, reconocimientos por tu trabajo. Así como con esa energía sabes que recibes una placa como trabajador del mes o una placa de reconocimiento por tu trabajo, tu esfuerzo. Viene eso para algunos de ustedes. Ascensos e incluso información con respecto a becas. ¡Uh! ¡Qué bueno! Mira, se dice que el periodo de Mercurio retrógrado es un periodo de pausa, es un periodo para no hacer cosas nuevas. Y hay mucho misticismo de energía negativa. ¡Oh! ¡Viene Mercurio retrógrado! ¡No hagas esto! ¡No hagas lo otro! Yo estoy haciendo estas lecturas porque es importante no poner nuestra vida en pausa porque Mercurio está retrógrado. Solamente hay que tener un poquito más de precaución, un poquito más de cautela. Mira, vamos hermana, hermano, tú me vas a decir que te llega un trabajo ahorita, un nuevo contrato y no lo vas a firmar. ¡Ay! Porque Mercurio está retrógrado. ¡Ay! Me va a pasar algo malo. ¡No! Simplemente revisamos bien el contrato, asegúrate de cuáles son las cláusulas, asegúrate de que se pueda modificar más adelante o que no se pueda modificar si estás contenta, contento con lo que tiene establecido allí. Pero no podemos estar con este miedo de que ¡Ay! Algo malo me va a pasar. ¡No! Y por eso estoy haciendo estas lecturas porque hay que dejar ese pensamiento a un lado porque eso es lo que atraes. Te pasa porque lo atraes. Así que atrae cosas buenas, cosas lindas para ti. Sí, es cierto, es un momento para tener cuidado con la comunicación, con la tecnología, con viajes, pero solamente es precaución. Revisar las cosas dos, tres, cuatro veces, asegurarte y ya. ¡Ah! Vamos a ver cómo va a estar tu mente, tu corazón y qué podría bloquear tu felicidad durante este Mercurio retrogrado. A ver, en la mente tienes la carta del vacío. ¡Qué belleza! Esa carta me encanta porque te está indicando de que lo que tú coloques allí en tu mente es como un hoja en blanco. Es lo que vas a estar viviendo, es lo que se va a manifestar. ¿Qué quieres colocar allí? Te pregunto. ¿Quieres colocar ansiedad, preocupación, negativismo? ¡Ay! Algo malo me va a pasar. ¿O quieres colocar en tu mente, este es el momento para yo brillar? Este es el momento para planificar. Este es el momento para vivir en abundancia. Este es el momento para pensar en positivo. ¡Oh! ¿Sabes? Vamos. Creo que la respuesta es tan sencilla, ¿no? Empieza a practicar en lo que quieres poner en tu mente, en los comentarios o donde quieras, en una hoja, en tu casita. Ahí, anótalo. A ver, ¿cómo está tu corazón? Y por ahí escuchan el pan, está vendiendo pan. En el corazón tienes la carta de la política. Durante este periodo de tiempo, sí se puede estar activando una energía a tu alrededor donde tú puedes pensar o creer que la gente a tu alrededor está allí para aprovecharse de ti. Porque yo siento que las cosas, con este 6 de bastos, tú vas a estar en grande, Pisces. Vas a estar viviéndola en grande. Y si no lo sientes así, más adelante lo vas a poder hacer. Este Mercurio Retrogrado es como una nube, una nube oscura sobre nosotros. Eso pasa pronto. Pero con esta carta te están indicando de que estos temores pueden verse un poquito intensificados más durante este periodo de tiempo. Y por eso estoy haciendo estas lecturas. Para que cuando tengas sentimientos durante estas semanas y tú de repente entres así como que, ¡Ay, qué está pasando! ¿En qué no puedo confiar en nadie? ¿Todo el mundo me quiere aprovechar de mí? No, para eso están estas lecturas. Toma las cosas con calma. Claro que pueden haber personas que quieran pensar de esa manera. Pero tienes que controlar esa energía a tu alrededor. No dejar que tu corazón se llene de dudas y tampoco de inseguridades. Porque esos son los efectos de Mercurio Retrogrado en tu energía, en tu corazón. Entonces, a contrarrestarlo. Digo, tampoco es que te vas a ir ahora a confiar en todo el mundo, ¿no? Pero tú sabes, balance, escucha tu intuición. Pero sobre todo no te dejes llevar por esa energía. ¿Qué podría bloquear tu felicidad? ¡Wow! La carta de la esquizofrenia. Y esa carta ha salido varias veces allí. Con esa energía de pensar que todo el mundo está en contra tuya. Y mira, va muy de acuerdo con esta carta de la política. Tienes que controlar ese pensamiento. Llenar tu mente de energías y de cosas y pensamientos positivos. No puedes permitir que energías negativas a tu alrededor te absorban. Y cuando tengas pensamientos negativos, pensamientos intrusivos, pensamientos que de alguna manera u otra te están perjudicando, te están afectando tu energía. O sea, si pones un alto, di alto estos pensamientos. Y el tip que te doy es agradece por tres cosas. Gracias Dios mío, gracias universo, gracias a lo que tú creas. Por esto, por aquello, por lo otro. Y cada vez que te vengan esos pensamientos intrusivos nuevamente, ¡Ay, que yo creo que fulanito quiere hacerme algo malo! ¡Ay, yo creo que este otro también! ¡Uy, estos se quieren aprovechar de mí! ¡Alto pensamientos negativos! Lo dices así, alto estos pensamientos negativos. Los rechazo. Y doy gracias por estas personas. Gracias por esto. Gracias por lo otro. Bien, ya sabes. A ver, ¿qué más viene para ti? Tienes aquí, ¡uh! La carta del siete de espadas. La carta del sacerdote, el papa. Y la carta del as de copas. Mira, algunos de ustedes van a tener esa energía como de decir, ¡Listo! Ya. Hice lo que tenía que hacer aquí. Me tengo que ir. Y puedes que estés como en ese tres y dos de que lo hago, no lo hago, me voy, no me voy, me muevo, no me muevo. Siempre escucha tu intuición. Ese va a ser mi mayor consejo. Si yo podría dejarte algo como mi legado, sería escucha tu intuición. Siempre escucha tus corazonadas. Porque esto te va a dirigir a encontrar las llaves de la abundancia. Y la clave, el secreto para el éxito, para la abundancia, para eliminar la escasez de tu vida. También veo algunos de ustedes aquí que esto, esta encrucijada podría tener que ver con las llaves de una nueva casa. Tal vez estás en esa duda. Uy, me voy para, compro mi casa propia, compro un apartamento propio, me compro un terreno propio. Uy, tal vez está, si ya lo compraste, tal vez estás ahora como que, uy, no hubiera sido el mejor momento para comprarlo. Y todos esos sentimientos ahora van a estar saliendo a la superficie gracias al Mercurio Retrógrado. Entonces vas a estar así como que, uy, tal vez no debe haber hecho esto. Ay, voy a venderlo. Uh, pausa. Ahí sí te diría, pausa. No tomes grandes decisiones con respecto a compras y ventas de cosas de las cuales ahorita te puedes estar arrepintiendo. Y recuerda que Mercurio tiene un periodo de sombra un poquito antes de entrar oficialmente a Retrógrado y un poquito después también, cuando termina el Retrógrado. Después del 18 de Octubre todavía quedan los efectos del Mercurio Retrógrado por un par de semanas como su sombra. Yo no afeita tanto, pero todavía se mantiene allí presente. Entonces, no tomes decisiones grandes si no son de urgencia con respecto a esto. Si estás teniendo un cambio de opinión, así como que, uy, me compré un carro, mejor no me lo hubiera comprado. Uy, me compré un terreno, mejor no me lo hubiera comprado. Lo voy a vender. Uh, pausa. Pausa. Todavía no ejecutes eso. Analízalo, piénsalo, tira tu número. Tú sabes, ahí hay tus calculaciones. Sé que está mal dicho, pero tú sabes, ¿no? Haz tus calculations. Haz tus cositas allí, ponlo en papel, pero no ejecutes todavía. ¿Por qué? Porque más adelante tal vez tú digas, uy, no hubiera vendido. Me hubiera quedado la cosa si eso era para mí. Ay, ¿quién me mandó? Entonces, ahí, cuidadito con eso. Pues siento que hay una compra que algunos de ustedes ha hecho, que durante este periodo de tiempo la van a dudar. Calma. Puedes tener la duda, pero no ejecutes nada todavía. Espera un poquito. ¿Qué más viene para ti? Cuatro de copas. Reina de espadas. Y el cinco de espadas. Siento que una persona que te ha lastimado quiere volver a hablar contigo. Durante este periodo de tiempo, una persona que te dijo algo que pudo haberte herido, una persona que te pudo haber lastimado. Y esto puede ser, para varios de ustedes, personas diferentes. Recuerda que estas son lecturas generales. Para algunos de ustedes puede ser un ex. Para algunos de ustedes puede ser tu actual pareja. Para algunos de ustedes puede ser tu amiga, tu mamá, tu papá, tu abuela, tu nieto, tu sobrino. Pero, para cada uno de ustedes va a ser una persona distinta. Pero el mensaje que estoy percibiendo aquí es que una persona que te lastimó, que te hirió, un compañero de trabajo, un jefe. Alguien que te haya lastimado o que te haya herido, ahora va a regresar con ganas de hablar contigo y disculparse. En otra situación podría ser también tú quien quieres aclarar las cosas o disculparte con alguien. Si hiciste o dijiste algo que tal vez pudo haber sido mal interpretado por esta persona. Yo lo siento más que todo que es alguien que viene a ti. Alguien que va a aparecer así de la nada. Aparecer así como que, ¿y tú de dónde saliste? Si hace tiempo que no nos hablamos. No, mira que estuve pensando y hace ratito que quería hablar contigo para decirte, mira lo que pasó. ¿Sabes? Siento esa energía para ti. Es importante que escuches a esa persona. Me dan ese mensaje y yo te lo paso. Solamente escucha qué es lo que tienes que decir. Bien. ¿Qué más hay aquí para ti? ¿Qué más te trae este Mercurio Retrógrado? Viene, uh, 10 de bastos, 4 de espadas y la carta de la fuerza. Pero cuando yo veo estas cartas, yo veo la energía de una persona que estaba luchando por ser aceptada. Eso es lo que me dicen. Una persona que estaba luchando por ser aceptada, ya esa lucha va a terminar. Puede tal vez que primero eso se intensifique, ese rechazo que vas a estar experimentando durante estas fechas. Pero el resultado al final va a ser favorable para ti. Te aceptan. Ahora, ¿quién te va a estar rechazando? ¿Quién luego de esto te va a aceptar? Para algunos de ustedes incluso eso puede ser la familia de tu pareja. Para otros de ustedes pueden ser su propia familia. Para algunos de ustedes pueden ser nuevos compañeros que tengas en estudios o trabajo. No eres aceptado en tu profesión, con colegas, varía. Tal vez tú quieres poner un puesto en el mercado y no te quieren aceptar en ese mercado. No te aceptan las otras personas que están trabajando allí. Quieres poner un puesto en la esquina para vender X cosa. Y sientes como tensión. La gente te rechaza. ¿De dónde llegaste tú? ¿Por qué estás aquí? ¿Sabes? Puede aplicar de esa manera. Una persona que no se siente bienvenida. Esa energía va a cambiar. Finalmente vas a ser aceptada. Vas a ser aceptado. Incluso puede ser para algunos de ustedes con respecto a su identidad. Con respecto a su género. Con respecto a su preferencia sexual. Para algunos de ustedes puede aplicar así tú o una persona muy cercana a ti. ¿Sabes? Que te afecta a ti. Siento que después de esta lucha finalmente por ser aceptados. Lo logran. Y como te indico son lecturas generales Pisces. Así que eso puede variar para cada uno de ustedes de una manera distinta. Pero el mensaje principal durante este Mercurio Retrogrado es esa aceptación que vas a poder estar recibiendo. De sentirte bienvenido o bienvenida en un lugar. De finalmente ser aceptada o aceptada. Incluso con parejas donde tal vez no se llevan con la familia de uno o del otro. Las cosas van a cambiar. Esto va a mejorar para algunos de ustedes. Bien. ¿Sabes que aquí te hablo acerca también donde hubo malentendidos? Que alguien viene a pedir disculpas. Como te mencioné Mercurio Retrogrado afecta la comunicación, tecnología y electrónicos. Mensajes que tengan viajes. Mensajes que estés enviando. Cuidado con tus mensajes de texto. Cuidado con cómo te estás expresando. Cuidado con mandar correos. Y luego arrepentirte de lo que dicen. Cuidado con tu palabra. Es un momento para no actuar por impulso. Para dar un paso hacia atrás. Dar un pasito hacia atrás. Y pensar lo que se va a decir. Bien. Lo más importante de todo esto es no poner en pausa tu vida. Simplemente es precaución. ¿Cuál es el mensaje del espíritu animal para ti? ¿Sabes? Como yo siempre digo. No entrar en esos fanatismos. Así como que. Ay Mercurio está retrógrado. No puedo ni salir a la esquina. Pero tampoco en eso del no muy creyente. De que. Ah. Voy a hacer de todos los que me den la gana. Sin precaución. No. Hay un balance. Perfecto. Este Mercurio retrógrado está cayendo principalmente en el signo de Libra. Así que balance es la clave. Balance, balance, balance. Bien. Cayeron muchas cartas. Perdóname. Opa. Esta es la que se quiere quedar. La marmota. Uh. Y te habla de que es el momento de soltar apegos. Resentimientos. Es el momento de soltarlo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sanes ese corazoncito. El número divino que te da es el número 31. Puede ser también el número 13. O puedes sumarlo y te da el número 4. Número de estabilidad. Qué maravilla. Y si no le tengas temor a este Mercurio retrógrado. Sé que vas a poder salir adelante. Siempre con la frente en alto. Con mente y actitud positiva. Momento para reflexionar. Reorganizar. Plantearse nuevas metas. Y luego darle con todo. Empate en estos instantes. Te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Ahí está también el video de qué es Mercurio retrógrado. Si quieres tener un poquito más acerca de información. Acerca de esto. Te mando un fuerte abrazo. Te leo en los comentarios. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz y progreso. Te leo en los comentarios.